hola que tal mis amigos como están los saludos amigos de alberto castrejón saludo cordial para mis suscriptores y mis suscriptoras miren en este día yo les voy a enseñar cómo sembrar un rosal me han comentado mucho que quieren que quieren ver este como como le hacemos otros para tener estos rosales tan hermosos miren así es que el método que les voy a dar y como yo lo voy a sembrar les aseguro que es el mejor así es que ahorita voy a empezar este a rascar y ahorita les voy a enseñar cómo es que nosotros hacemos para que nuestros rosales crezcan bonitos y hermosos amigos ok y como les decía miren así del método que de la manera que yo lo voy a enseñar tengan es casi que a mí todas mis rosas me han pegado ninguna se me ha secado y han crecido bonitas ok si es que miren lo primero pues vamos a empezar a rascar el hueco de la planta que vamos a plantarle vamos a hacer el hueco es tan fácil plantar sus rosas miren y les digo que se les van a ver hermosas son bien bonitas cuando cuando uno le hace uno esto muchos muchos al principio yo también batallaba yo mucho 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 cuando empecé a plantar las rosas porque no sabía yo lo ahora sí que el truco como le dicen amigos miren siempre es bueno hacer el hueco un poquito más grande de los que está la maceta esos eso es bien importante para para que no nos vaya a quedar este para que no nos vaya a sacar nuestra 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 rosa nuestro rosal y para abajo también tenemos que escarbarle más o menos se lo estoy haciendo este le estoy enseñando y se lo estoy diciendo paso por paso partir para que usted aprenda porque es la manera que uno aprende uno a hacer las cosas ok miren no sé si mire aquí ya llegué a la tierra que es más dura arriba era una tierra diferente que es una tierra más dura y a veces uno comete el error de hacer el hueco no más lo de la maceta ok pero tiene una que hacerle más abajo aflojarle más la tierra miren porque es tierra tierra más o menos dura así está toda la tierra acá y ya vieron las rosas como están de bonitos y ya les lo que más o menos la tierra miren ahora voy a medir mi rosal miren y ya queda hasta abajo ok se trata de que uno le rasque uno más abajo de lo que de lo que va a ir el rosal y este miren este es este es el rosal que vamos a plantar miren del color rosita más o menos bajito entre rosita y blanco y me han preguntado qué tipos de de este de rosal son aquí está aquí está aquí está el nombre este no sé pronunciarlo en inglés pero creo que se alcanza a ver miren ahí está miren ahí está ahí está el nombre y estas plantas les digo lo más importante es la rascada y que tengan unas cinco o seis horas de sol diario es lo más importante para que su rosal le crezca bonito miren aparte de eso miren ahí ya le rasqué aquí abajo miren ven que está la tierra para los que aman las rosas y no saben cómo plantarlas miren ahora este es otro otro secreto que muchos no quieren compartir y eso es lo que yo he descubierto miren yo uso de esta tierra miren cualquier tierra que sea para rosas miren esta trae para rosas trae para para diferentes tipos de plantas les voy a enseñar qué tipo de tierra es para que para que la vean bien miren es para para este para afuera y para adentro pues les digo es para rosas es para para todo tipo de plantas para las flores ok miren le vacía un poco aquí miren ahora la tierra que está suelta con esta que vacía aquí la voy a mistear la voy a mezclar y saben para qué es para que esté esta esta tierra está un poco más suave pero a la vez tiene que mezclarse con con la tierra que va a tener que va a agarrar las raíces ok miren así la mezclo bien no así ya no queda ni muy ni muy suave la tierra ni muy dura pero usted tiene de las de las dos de las dos tierras o sea de la que de la que van de la que va va este a agarrar luego y de la de la otra que le he hecho ok pues ya mezclé bien la tierra le digo ya quedó más o menos digamos como un 50 de tierra de la de la comprada y un 50 por ciento de la tierra que que voy este que tiene aquí el el terreno así cuando crezcan las raíces que vayan para abajo van a toparse con la tierra esa la la tierra que es este que le echamos de la que compramos y la tierra de la otra también y ya va a ser fácil que las raíces se entierren ok miren ya les enseñé que tipo de rosa es ahí está miren ven como se ven las raícesitas estas raícesitas están medias tiernas ok así es que por eso es es importante de de este de de que ellas al 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 ponerlas aquí que tengan este que tengan tierra este tierra suave tierra suave para que este para que ellas planten bien para que crezcan bien para que ok las raíces para cuando crezcan las raíces este que encuentren un lugar donde crezcan más rápido que y de esto les digo le he hecho un poquito de esto también pero casi lo más importante es este abajo abajo le digo porque las raíces son aquí nomás le he hecho un poquillo pero le digo le digo la parte principal es abajo que le tienen que echar a la parte de abajo siempre el hueco le digo más grande de lo que es la estela el rosal que va que va a poner para que para que le quede bien y le plante bien su planta y y tenga muchas rosas como las que tenemos nosotros aquí les digo que es es fácil nomás que me han comentado que a muchos no les crecen sus rosas a veces a veces les digo que es por eso que que uno no las este no las siembra uno bien y o no tiene uno el conocimiento que se debe requerir para para plantar las rosas y por eso aparte de eso pues tiene uno que tratarlas con con este con con cariño aquí para las rositas nos den muchas rosas como ahorita les voy a mostrar un poco de las de las que tenemos nosotros aquí para que vean cómo ok miren ahora no es le voy a puchar solo un poquito no es bueno pucharle mucho aquí a los lados solamente yo le estoy escuchando un poquito pero miren ahora después de plantar les voy a dar su abonado es el tipo de abono que utilizo yo para mis rosas tengo usando los años ya año con año este utilizo y y es muy bueno miren después de plantar la voy a agarrar solo un puñito un puñito y le voy a echar alrededor no muy cerca de la planta ok ahí quedó ahorita les voy a enseñar solamente le voy a echar el agua y les voy a mostrar este como el siguiente paso ok miren ahora le voy a agregar el agua me voy a echar agua siempre es bueno dejarle como un carjetito miren para que el agua absorba el agua ahí y estas rosas para los que me han dicho de cada cuánto se deben de este de de regar nosotros aquí cuando no llueve en unas dos semanas o cuando no ha llovido en la semana la tratamos de regar dos veces por semana no son de mucha agua pero si requieren porque esta rosa no son de mucha agua amigos ya le eché a él eche su agüita en la como la tierra está suelta el abono se va a absorber lo va a se va se va a concentrar y se va a ir para las raíces que es lo es lo más importante que debemos de tener en cuenta de que el abono tiene que ir para abajo tiene que para que las raíces crezcan rápido y bonitas amigos miren ahora les voy a enseñar para que vean que no es este que no es mentira lo que les digo de cuando plantamos nuestras rosas miren miren qué bonitos rosales amigos estos son rosales que hemos plantado acá miren que crecen hermosos y siempre los hemos plantado igual miren son unas rosas lindas hermosas que tenemos acá y les voy a dar este para que vean un poquito más este este los otros rosales que tenemos aquí que hemos plantado igual de la misma manera igualitos y este crecen hermosos miren miren este rosal miren cuántos cuantos cuantos botoncitos tiene ya listos para y todos los hemos plantado así estos tienen tres años que los plantamos cada año yo tengo ahí en mi canal tengo los vídeos de unos vídeos de cómo podamos nuestras rosas en que menos podamos que abono les echamos ahorita ya les enseñé que que aún no les echamos miren amigos no es por este por pero son uno de estos rosales crecen hermosos bien bien lindo bien bellos miren son unos rosales que son unos rosales que la verdad se ven muy lindos miren todo así yo creo que si les mostraba yo todos me cansaría yo de demostrarles pero quiero quiero mostrarles lo más que se pueda miren que hermosas rosas amigos que hermosas que lindas que que bellas se ven miren y les digo no hay ningún truco solamente sembrar las de esa manera hacerle su abonado a darle su podada miren y va a tener unos rosales pues queda como como curiosidad a verlas miren miren estas miren que me cansaría yo pero les quiero les quiero dar este quiero que ustedes vean pues para que vean qué y el jardín que ustedes van a tener si ustedes este siembran así sus rosales miren nosotros tenemos bastantes rosales y todos los hemos los podamos de la misma manera los sembramos de la misma manera usamos el mismo abono en todos y se ve el jardín espectacular amigos roba la atención cuando cuando uno este cuando alguien pasa por acá miren vean esas lindas rosas miren no me digan que no están hermosas miren chulas igual miren todas las hemos miren estas hermosas rosas amarillas son lindos verdad con estas rosas conquiste al amor de mi vida verdad mire pues les sigo mostrando miren aquí tenemos otras rosas de otro diferente ya parece turbia que le estoy dando pero solamente les quiero mostrar cómo es que crecen las rosas miren como sembrando las de esa manera crecen crecen muy lindos miren para allá tenemos otros rosales pero pues me tardaría muchísimo si le mostraría todo porque tenemos bastantes miren acá tenemos otros miren miren todos estos miren aquí así pues este 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 es el vídeo que les quería mostrar de cómo plantamos los rosales amigos este me han preguntado también de mis grandes de las gardenias que como las hacemos para que nos crezcan grandes entonces voy a enseguida voy a hacerles un tutorial de cómo plantamos nuestras gardenias para que vean cómo crecen de hermosas como crecen de bonitas y también el trato que les debemos dar a las gardenias yo estoy aprendiendo también está este ahora sí que este oficio estoy aprendiendo lo de jardinería y este trato de aplicarlo aquí en la casa y mostrárselo a ustedes para que aprendan también porque pues se ven muy bonitos los jardines así cuando uno va uno a una casa verdad y vive uno unas unas flores así pues como que roban la atención así es que mis amigos pues espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo suscríbanse los que no están suscritos los que están suscritos muchas gracias por su apoyo compartan el vídeo denle un like porque entre más likes tengamos más van a pasar nuestro vídeo y más personas lo van a ver y vamos a tener más tiempo para hacer los vídeos y para enseñarles más porque vienen más proyectos que estamos haciendo pero pues eso es más enseguida ok así es que mis amigos pues hasta la próxima que tengan un excelente día y este muchas gracias por su apoyo